Creo que te mueras Deja de esconderte Me gusta este arma ¡Arriba! ¡En el avión! ¡Enemigo en el avión! ¡Oculta! ¡Un activo solo a una! ¡Coño! ¡Ah! ¡Pedazo de francoteador! Venga, vamos para allá Con la pistola, ¿sabes? ¡Aquí! Pues nada Habéis morido todos ¡Arma en la puerta! ¡Arriba! No tienen rezo los CES o las armas O sea, así sí Pero si disparo desde Desde la mira, ¿no? Joder, pero que era mío ¿Cuánta sangre tiene? Eh, me gusta ese sonido Desde aquí suena mejor ¡Qué pateticos sois, tíos! ¡Uh! ¿Dónde tengo que ir? Venga Ah, claro, puerta Joder Sí, bueno ¡Joder! ¡Qué juego más fácil, ¿no? Despejada izquierda Vamos a la parte superior Gire las esquinas Escaleras despejadas No ¿Abrida eso? Anda Que yo no sé abrir puertas Buenición Este tío me odia ¿Cómo se llama? Es Vudu ¿Quién es Madder? Madder es este Pero si son iguales ¡Joder! ¡Vamos! Estoy en un hueco de escalera Y no veo ¡Panzers! Nos movemos ¡Recibido! Despejado, agrupaos en la puerta de abajo ¡Coño! Que veo Pero, perdón Déjame pesar Pesar no Pasar ¿Qué tengo que hacer? ¡Vamos! ¡Quiero pasar! ¿Por qué cuando he mirado antes no había nadie? Y ahora está lleno de repente Al menos ponen bidones explosivos En el sitio más oportuno Eso se lo concedo No menos ¿Granada? Mis compañeros inmortales son inmunes a las granadas Por suerte ¿Tú eres amigo? Sí Pero tú no Y tú has aparecido de repente La sombra desaparece cuando aumento Porque las sombras de cerca no existen Que yo voy a la derecha Tú ves a la izquierda ¿Esto es enemigo? Ya se me escucha el Minecraft de nuevo de fondo Hay que joderse Voy a apagarlo, lo siento Es que no puedo con esa música de fondo ahí Creo que no te deja recargar cuando solo has usado una bala Pero cuando has usado un par Sí Pero quería matarlo yo ¡Hijo de puta! Oh, creo que aquí hay enemigos Objetivos ventana Tenemos que matar las ventanas ¡Venga! ¡Aaah! ¿He cumplido el objetivo? He matado la ventana, ¿no? ¿Qué hay un tanque? Hey tú ¿Qué te he matado ya? Oh, gráficos Oh Oh, sol ¿Qué puerta? ¡Ah! ¡Bum! ¡Pff! ¡Eh! Tú también vas a morir, tranquilo Tengo balas para todos Vale Algo así ¿Dónde tengo que ir ahora? Oh Pero si los acabo de matar Joder Deja de dispararme Joder, pero si no se ven Mierda, si Sois idiotas, tíos Abre la puerta Abre la puerta Ah, la tengo que abrir yo De qué te vale tener una metralladora Si yo te mato Uh Jejeje Mira, mira, mira Kaboom Jeje Ese hombre Que guay Vamos Abre la puerta Por una granada ahí Granada Pues si no hay nadie Ah, sí que hay alguien Bueno, había Hola ¿Queda alguien? No Casi los mato Son idénticos Pero si están muertos ¿Qué más les da? No, supongo que está mal Matar a los cadáveres Bueno, matar a los cadáveres Está bien Si son zombies Y esas cosas Lo malo sería Disparar a un cadáver O diseccionarlo Y esas cosas Mientras no sean fines Científicos ¿Te has muerto o no? Creo que sí ¿Puedo saltar? ¿Qué demonios es eso? Venga, tío Podríais acabar el mapa Al menos Es que no está ni acabado el mapa Hay que joderse A breve Que juego más fácil Voy a abrir la puerta A los Rambo Coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué pro es el voodoo? Con el hache y todo Me pregunto ¿Por qué un soldado Lleva un hache? Pero bueno ¿Se lo puedo quitar? Dame tu hache Dame tu hache Hijo de Escaleras Qué bonito es esto Es precioso No veo una mierda Yo no veo camiones Pero que tengo que darle Aquí Aquí tengo que darle Ah, eso Ah, qué guay Mirad qué es pasada Capuf Moríos No que me gustaron estas misiones Pero bueno Pero bueno Me han dado otro misil Bomba dirigida por láser De 2000 libras Que tengo que matar Tanques Tanques rusos Porque rusos Porque rusos Uh, qué guay Capuch Vamos Que te mueras Que no disparen La pista no sirve Deteriorada Capuch Capuch ¿No está el otro? ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué no puedo hacer nada? Eh, ¿Por qué no puedo hacer nada? Ah, vale Y otro más Disparado Son historia Siguiente He visto operativos Al sur de la aldea Recibido Fuera Neptun Ándrica 5 Prima designación Disparando cañones Cállate los lanzagranadas Neptun Designación detectada Bomba fuera Joder Me estoy liando con tantas opciones No sé qué hace ya Mantén la marca Neptun Bomba lanzada Bueno Algo así Pues sí Neptun Agri-35 Tiene el objetivo Mísil de... De final ¿Qué coño? Qué rápidos son, ¿No? Ninjas Pongámoslo en marcha Mua El general Flag en videoconferencia Qué guapo Señor Estamos activos y operativos Coronel Hemos echado un vistazo A su plan de combate Y estamos preocupados ¿Qué es lo que les preocupa? Los chicos de Langley Dicen que entre 100 y 350 Miembros de Al Qaeda Se preparan para atentar Contra nosotros Es probable que haya Varios objetivos prioritarios En la zona Pero si alcanzan Pakistán No podremos hacer nada Esas cifras no son correctas, señor Inteligencia indica Que la resistencia es mayor Puede que más de... Si esa es la situación Es crucial que nos movamos Cuanto antes Quiero hombres en tierra En 24 horas Hemos introducido equipos AFO de nivel 1 En el valle, señor Nos han informado Sobre las posiciones enemigas En las montañas De los alrededores Para empezar está bien Pero quiero al décimo De Motown A los Rangers Y al 187 En ese vuelo enseguida Señor Los AFO identificarán Y destruirán Objetivos enemigos Con ataques aéreos Después enviaremos tropas Para impedir huidas A Pakistán Coronel No me está escuchando Quiero dejar este punto Muy claro Le doy 24 horas Para que envíe Nuestras fuerzas A ese valle 24 horas Proceda Aquí hemos terminado Vaya ¿Dónde están Los equipos AFO? Se espera Que Wolfpack Esté en posición En una hora Cabalgan Hacia la zona De operaciones Cabalgan Sí señor A Wolfpack Le gusta moverse rápido Que pasada What? Creo ¿Os parece? Nos aproximamos al refugio La misión está en marcha Recibido Panther Sí señor Está mola Dios Esto es Dusty Claro ¿Listos para andar? En marcha Tarik dice que cruzaremos sin problemas por Menyabar Pero los talibanes van a las colinas La misión consiste en alcanzar el P.O. Clemente Llevamos la ruta cargada en el GPS Encontraremos terreno irregular Así que atención Si algo no tiene buena pinta Quiero saberlo Recibido Recibido ¿Preguntas caballeros? Que empiece el baile Pues nada Recibido Nos vemos al otro lado Que vaya bien Vamos allá Venga quiero coger el quad Que pasada Tengo un quad El río nos cubrirá un tiempo Quedaos en él Ritmo constante Mantened distancia Uhhh Gráficamente está de puta madre el juego Eso se lo doy ¿Vale? ¿Viste los camiones? Afirmativo Llevaban a suspensión Muy baja Ería llena de armas y suministros ¿Qué comina? Hay que buscar Fruzfán Crearlos Evaluar la situación Llevarán al enemigo Recibido Estamos llegando a la aldea Tres barrios Entendidos Hostias No 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 quiero aparcar No Jo No se supone que mi arma está aquí ¿Por qué no lo puedo coger? Rápido Esos camiones Tenían prisa Creo que voy a cortar aquí mismo Como siempre espero que hayáis disfrutado de estos vídeos Eso era una ya y se lo dije raro Porque hablo rápido Voy a hablar más lentamente Vocalizando Como siempre espero que favorezcáis mis vídeos Comentéis Y os suscribáis a mi canal O como os plazca Hasta la próxima